Bienvenidos a un nuevo avance de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. De inmediato presentamos los titulares que formarán parte de nuestra jornada informativa. Colombia diversifica sus exportaciones agrícolas a la Unión Europea. Crean aplicación que permite identificar enfermedades en cultivos. Científicos plantean comer proteínas hechas en laboratorios en el año 2050. Desarrollan babosa marina con capacidad fotosintética como los vegetales. No se pierda nuestra nota curiosa. Si usted desea formar parte del equipo de noticias del agro, los invitamos a enviar ese reporte agrícola al correo agrovideostv arroba gmail.com. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.